La plantilla de TMB estamos reclamando que la subida no sea solo el 2%, ya que el IPC llega casi al 11% y entendemos que es injusto y bueno, varias reclamaciones que tenemos aparte de esta, como la jubilación a los 60 por todo el tema de estrés que sufrimos en el trabajo. Llevar a esas personas, a esos futuros trabajadores que vendrán, el fruto de tu lucha, que no te hayas estancado en derechos, en salario, los trabajadores tenemos que pelear y que organizarnos. Hay que empezar a moverse, a luchar, sabemos que este otoño hay muchas reivindicaciones y yo invitaría a la ciudadanía a empezar a luchar por sus derechos. Vips es una empresa que pertenece al grupo Alsea, cuenta con 20.000 trabajadores. Es una empresa que gana millones y mantiene a los empleados en unas situaciones un poco precarias. un accidente y ese accidente es el que el TSJ de Aragón ha dictaminado ahora que es consecuencia de un accidente laboral, porque la empresa sabía que me tenía que adaptar al puesto de trabajo haciendo eco de las recomendaciones de los especialistas y no lo hizo, por activa y por pasiva. Durante tantos años a mí me ha tocado ser el representante cabeza visible de la organización, estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios y eso Opel no lo perdona. Para una empresa a la que se le han puesto en evidencia sus propias carencias, sus propias contradicciones y finalmente su propia hipocresía para con sus propios trabajadores es muy difícil de asumir. Somos un colectivo, que estamos todas juntas, que si nos tocan a una nos tocan a todas. No soy de moral frágil, creo que se debe de seguir luchando y creo que habrá un final, creo que es antifacto. Hemos convocado a todas las plataformas y coordinadoras, están viniendo gente desde Valencia, caminando y de todas partes del territorio. Lo que queremos es protestar, manifestarnos y presionar por los motivos que ya sabemos que es el IPC real, la no privatización, por la brecha de género, por la derogación de las reformas laborales. ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende! Hijos, hijas, nietas y nietos, nosotros la única herencia que queremos quedaros es que no perdáis el espíritu de lucha porque eso os será a ser dignos y tendréis ese espíritu que con eso podréis conseguir. Mantenerle, que no se os coman el coco. Alta la cabeza, jóvenes, vuestros en el futuro. La plantilla de TMB estamos reclamando que la subida no sea solo el 2%, ya que el IPC llega casi al 11% y entendemos que es injusto, más cuando en otras partes más elevadas han llegado a subir bastante más. Y bueno, varias reclamaciones que tenemos aparte de esta, como la jubilación a los 60 por todo el tema de estrés que sufrimos en el trabajo. Y bueno, aquí estamos haciendo piña a ver qué conseguimos entre todos, que es cómo se consiguen las cosas. Yo soy trabajador público, sí, pero que solo le pueden incrementar un 2%, pues no consideramos que no es de recibo. A mí me gusta el pan lo mismo que le cuesta un trabajador privado. A un trabajador privado le pueden subir más del IPC, pero nosotros estamos capados, limitados, porque somos trabajadores públicos, y eso tampoco no es plan. Todos tenemos crios, todos tenemos hipotecas y esas cosas, y estamos aquí. En este caso, el problema que nos viene, viene a la gran pérdida de poder adquisitivo que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Todo lo que estamos buscando no es realmente más dinero. Realmente estamos buscando intentar llegar a un acuerdo con la empresa que sea beneficioso para la totalidad de los trabajadores, porque es que lo que no podamos conseguir a día de hoy, esto va a ser exponencial, se lo van encontrando generaciones venideras. Entonces, si nosotros estamos diciendo esta cantidad que es un referente con el IPC, no es más de que nosotros, en el caso de que nos quedáramos como estamos en estos momentos, tendríamos, digamos que trabajaríamos al sexto año, trabajaríamos casi de manera gratuita comparado con el IPC que estaría marcado hasta ahora. La empresa viene y nos dice incremento salarial 2% según ley de presupuestos del Estado, pero después cuando le interesa, depende con qué sindicato o depende el momento, me lo puedo saltar y te pongo 600 euros más por aquí que compensan un poco los 22 millones de euros que no habéis cobrado desde el 2013. Y dices, hombre, vamos a ver, la ley de presupuestos del Estado dice un 2%, pero por otro lado me puedes pagar otra cosa. Pues a lo mejor la ley de presupuestos del Estado dice una cosa, pero después hay ingeniería financiera, ¿no?, que te permite llegar a otros puntos. Nos encontramos que la situación económica en el país pues va subiendo, va subiendo, va subiendo el IPC y nosotros nos quedamos anclados dentro del 2%, pero es que dentro de la plataforma también tenemos mejoras laborales. La principal mejora que estamos pidiendo para este convenio es el tema de desplazamiento, es decir, nosotros cuando salimos de casa ya salimos con la ropa de trabajo puesta. Ese tiempo que yo dedico desde salir de mi casa al sitio donde voy a relevar, en mi caso trabajo de tarde y al mediodía, por decirlo de alguna manera, en la calle cojo un autobús. Bien, ese tiempo no se me abona de ninguna clase, de ninguna manera, ningún concepto. Lo que estamos pidiendo es que ese tiempo también compute como tiempo de trabajo porque es un tiempo en el cual yo ya le estoy dedicando a mi trabajo, yo ya voy vestido de empresa. O sea, no es como un puesto de trabajo en el cual fichas al entrar y al salir, ¿no? Yo cuando salgo de mi casa ya estoy trabajando. Y esta es una de las cosas, de las piezas claves que queremos mejorar en este convenio. Y la empresa lleva seis meses diciendo, no, no, todo esto yo lo meto en el paquete del 2% y lo que se salga de aquí, pues para nosotros ya no es posible. Y de ahí nos ha movido en todo este tiempo. En cambio, los sindicatos llevamos en todo este tiempo que cada sindicato traía su propia plataforma, llevamos todo este tiempo intentando encajar una sola plataforma, recortando las peticiones que estamos haciendo. Al final tenemos una plataforma única de todos los sindicatos del comité de empresa con 12 puntos. Esos 12 puntos ya se han reducido un montón. Y nos encontramos que la empresa sigue en el mismo punto que hace seis meses y hemos ido tres veces la conciliación y es lo mismo. Te doy el punto 1, te doy el punto 3, te doy el punto 7, siempre que no pase del 2%. Pues no hemos avanzado nada, no nos dejan más remedio. Empezamos a hacer una asamblea en el mes de junio en la cual se acordó hacer estos paros que estamos haciendo hoy. Esta huelga de 24 horas y es para cualquiera es entendible que desde el mes de junio al mes de septiembre ha habido tiempo suficiente para sentarnos en una mesa de negociación y llegar a algún tipo de acuerdo. El acuerdo ha sido nada, estero. Estábamos en el mismo estado en el que estábamos en junio cuando se convocó esta huelga de 24 horas, que continuaremos hasta el día 30, pero variaremos un poco la movilización. Hoy es de 24 horas. A partir de mañana haremos dos paros por turno. Turno de mañana, turno de tarde y turno de noche. Y serán paros que ya están publicados porque también hay que entender que la ciudadanía tiene que estar enterada en lo que estamos haciendo. Un día como hoy da gusto ser trabajador de esta empresa y da gusto ser compañero porque prácticamente no ha habido nadie que haya salido fuera de los mínimos. O sea, no ha habido prácticamente nadie que haya hecho esquirolaje. Estamos súper contentos, súper contentos. Buenos días. El favorable de la puerta a los compañeros. Me dicen línea y turno. El 18 de la 204. Es ok. Yo entiendo que otras personas están muy preocupadas por llegar a su puesto de trabajo, a los estudios, a lo que tengan que hacer, a sus obligaciones. Y estas personas probablemente muchas de ellas no tienen oportunidad de reivindicar sus derechos. Pero nos encontramos que desde la crisis económica, desde el confinamiento, desde la pandemia, cada vez estamos perdiendo más derechos. No nos damos cuenta y mi hija tiene una posición laboral peor que la que tenía cuando yo accedí. Y mi nieta, si no lo luchamos, tendrá unos derechos laborales peores que los que tiene mi hija. ¿Qué vamos a hacer? ¿Agachar la cabeza? Hay que moverse. La única forma que tenemos de luchar, la clase trabajadora, es la huelga y salir a la calle, porque es que no nos dan otra. Nosotros tenemos que entender, primero, que nosotros siempre estamos a disposición de hacer el mejor trabajo de la mejor manera que podemos. Que se están recortando servicios, que la gente no lo sabe, pero por la empresa quita servicios de la calle, de los cuales nosotros no somos responsables. Nosotros conducimos un autobús, no podemos conducir dos. Si les falta de personal, pero han hecho un tipo de contratación y no han contratado a más gente, esos servicios los eliminan de la calle. Pero la aficionada no lo sabe. Claro, cuando tú haces una espera de 20 minutos en una línea que pasa cada 7, y dan datos metidos. Yo no, no, si yo estoy haciendo mi servicio con mi horario. El problema es que tendría que haber pasado un autobús delante mío, pero no está en la calle. Ese vehículo ha sido sacado de la línea por falta de personal. Y eso también es otro problema que tenemos añadido. Quizás habría que hacer una contratación mejor de la que se está haciendo la empresa. Y así evitaríamos este tipo de problemas de esperas de 20 minutos, o incluso ya cuando llegamos en el mes de verano, agosto, que esto ya es esperas de 25, media hora. Claro, autobuses llenos, no tenemos que ir con autobús llenos. Un autobús tiene que ir con la capacidad suficiente, que está marcada dentro del autobús, esas capacidades, y no superarlas. Y se superan. Y esto es mayormente por falta de contratación en la empresa. Los trabajadores, cuando no mejoramos, empeoramos. Cuando tú entras a trabajar en un sitio, como mínimo tienes la obligación moral de mejorar eso. Tienes la obligación de que ese puesto de trabajo que con el tiempo vendrán a ocupar otras personas, durante tu etapa laboral, haberlo mejorado. Llevar a esas personas, a esos futuros trabajadores que vendrán, el fruto de tu lucha. Que no te hayas estancado en derechos, en salario, los trabajadores tenemos que pelear y que organizarnos. Hay que empezar a moverse, a luchar. Sabemos que este otoño hay muchas reivindicaciones y yo invitaría a la ciudadanía a empezar a luchar por sus derechos. Vips es una empresa que pertenece al grupo Alsea, que cuenta con 20.000 trabajadores. Es una empresa que gana millones y mantiene a los empleados en unas situaciones un poco precarias. Nosotros queríamos presentarnos a las elecciones sindicales, presentamos la lista en el plazo y en la forma que se debe, pero la empresa dio la orden de que nosotros no nos pudiéramos presentar y no es la primera vez que lo hace. Que nos hayan impedido presentarnos a las elecciones sindicales supone que el conjunto de la plantilla y el bisp va a seguir sin una representación real que defienda realmente sus intereses. Eso para la empresa representa un problema importante. En el 2019 sufro un accidente y ese accidente es el que el TSJ de Aragón ha dictaminado ahora que es consecuencia de un accidente laboral, porque la empresa sabía que me tenía que adaptar el puesto de trabajo haciendo eco de las recomendaciones de los especialistas y no lo hizo, por activa y por pasiva. Durante tantos años a mí me ha tocado ser el representante cabeza visible de la organización, estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios y eso a Opel no lo perdona. Para una empresa a la que se le han puesto en evidencia sus propias carencias, sus propias contradicciones y finalmente su propia hipocresía para con sus propios trabajadores, es muy difícil de asumir. Somos un colectivo, que estamos todas juntas, que si nos tocan a una, nos tocan a todas. No soy de moral frágil, creo que se debe de seguir luchando y creo que habrá un final, creo que es antifacto. Hemos convocado a todas las plataformas y coordinadoras, están viniendo gente desde Valencia, caminando y de todas partes del territorio. Lo que queremos es protestar, manifestarnos y presionar por los motivos, que ya sabemos que es el IPC real, la no privatización, por la brecha de género, por la derogación de las reformas laborales. ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende! Hijos, hijas, nietas y nietos, nosotros la única herencia que queremos que daros es que no perdáis el espíritu de lucha porque eso os será a ser dignos y tendréis ese espíritu que con eso podréis conseguir. Mantenerle, que no se os coman el coco, alta la cabeza, jóvenes vuestros en futuro. Vips es una empresa que pertenece al grupo Alsea, que cuenta con 20.000 trabajadores. Es una empresa que gana millones y mantiene a los empleados en unas situaciones un poco precarias. Esta empresa que durante muchos años ha mantenido en una situación muy precaria a sus trabajadores con convenios basura, lo ha hecho sobre todo firmando con los representantes sindicales que ha tenido, que son de los tres sindicatos mayoritarios que hay en la empresa, que son un GT, comisiones obreras y FETICO. La mayoría de gente que trabajamos en esta empresa somos gente que tenemos que tener un contrato con muy poquitas horas, entre 10, 15, 20, 20 horas. Entonces cobramos de salario base 300, 400, 500 euros, que lógicamente con eso es difícil llegar a fin de mes. Lo que normalmente hacemos son lo que ellos llaman horas complementarias. Entonces, bueno, cuando ellos necesitan, pues nos dicen 24 horas más, 25 horas más. Y nada, esa es la manera en la que ellos completan el servicio. Tengo compañeros que trabajan hasta 25 horas con un contrato de 15. Muchas veces se excede el límite legal de horas complementarias que se pueden hacer, nos las pagan como si fueran horas ordinarias. Cuando te das una baja o te pasa algo, lo que te pagan al final es lo que está en el puesto en el contrato, que no es lo que tú acabas haciendo en el VIPS. En vacaciones no te pagan las 25 horas que haces, te pagan las 15 del contrato. Hay días que tú te estás preparando y de repente te dicen, oye, ¿puedes venirte dos horas más tarde porque no hay curro? Y luego esas horas que tú debes, te las ponen otro día, que a lo mejor hay más curro y tú no puedes. Eso implica que, bueno, que nosotros tenemos que estar disponibles cuando la empresa lo necesite. Entonces nuestra vida muchas veces depende del capricho que tenga la empresa o las necesidades que tenga en ese momento. Yo que hago horarios de cierre, siempre tengo un horario que es, por ejemplo, hasta la una de la mañana, que es el cierre. Es muy difícil que un día salgas a tu hora. Muchas veces en servicios que se dan en el VIPS se trabaja por debajo del personal que se necesita. Es decir, en un turno en el que el nivel de trabajo requeriría en torno a seis camareros, nos encontramos en una situación de que a lo mejor somos tres. Hay veces que yo entro, acabo de entrar, está la cocina sucia, con material que hay que recoger, en el bar hay tickets, no hay nadie y en la sala tampoco. Al VIPS le interesa al final contratar gente joven y gente nueva porque realmente es gente que no va a dar problema de cara a realizar el trabajo. Es gente que le van a pedir que haga horas o que haga tareas y nadie va a quejarse porque están interesados en trabajar y no van a poner ninguna pega. Nosotros queríamos presentarnos a las elecciones sindicales y para ello teníamos que formar una lista con 23 candidatos o más. Nosotros conseguimos presentar 31 candidatos y presentamos la lista en el plazo y en la forma que se debe, pero la empresa se negó a aceptar nuestra candidatura y no es la primera vez que lo hace. Hace cuatro años, cuando también hubo elecciones sindicales en esta empresa, se presentó otro sindicato también de izquierdas, combativo, que se llama Cobas, y la empresa, antes de que pudieran presentarse, literalmente echó a todos los trabajadores para que no lo pudieran hacer. Entonces nosotros, como teníamos conciencia de eso, intentamos presentarnos a las elecciones sindicales teniendo el máximo cuidado, pero la empresa dio la orden de que nosotros no nos pudiéramos presentar. Y una orden explícita a sus gerentes de que no nos dejaran presentarnos a las elecciones sindicales. Nosotros eso lo hemos reclamado porque consideramos que es un atropello a los derechos democráticos básicos que tenemos que tener los trabajadores en la empresa. Y ahora hemos presentado un recurso a la justicia que está pendiente de que salga al juicio. Nosotros desde la CGT lo que pedimos es que se vuelvan a repetir, que haya un proceso transparente y que sean realmente democráticas. Que nos hayan impedido presentarnos a las elecciones sindicales supone que el conjunto de la plantilla del BIS va a seguir sin una representación real que defienda realmente sus intereses y que en los próximos convenios que se negocien y que se firmen, pues seguramente vayan a seguir reproduciéndose las mismas condiciones laborales que seguimos viviendo. Eso para la empresa representó un problema importante. Durante tantos años a mí me ha tocado ser el representante cabeza visible de la organización, estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios y eso UPEL no lo perdona. Somos un colectivo, que estamos todas juntas, que si nos tocan a una, nos tocan a todas. No soy de moral frágil, creo que se debe de seguir luchando y creo que habrá un final, creo que es satisfactorio. ¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defiende! Hijos, hijas, nietas y nietos, nosotros la única herencia que queremos que daros es que no perdáis el espíritu de lucha porque eso os será a ser dignos y tendréis ese espíritu que con eso podréis conseguir mantenerle, que no se os coman el coco, alta la cabeza, jóvenes vuestros en futuro. César para la empresa representó un problema importante. En cierta ocasión se solicitó por parte de CGT el número de denuncias que César había puesto en la inspección de trabajo y la respuesta textual fue, no se pueden facilitar, son incontables. Esto dicho por la propia inspección de trabajo, podéis imaginaros que una tarea así a lo largo de los años es una tarea ingente, es una tarea de lucha constante, de preocuparse constantemente por las condiciones de trabajadores y trabajadoras y esto para una empresa a la que se le han puesto en evidencia sus propias carencias, sus propias contradicciones y finalmente su propia hipocresía para con sus propios trabajadores es muy difícil de asumir. Yo llevo ya 24 años trabajando, más de 24 años trabajando en la multinacional, entré en la cadena de montaje y toda mi vida la he dedicado, trabajado en cadena de montaje. Mis problemas de patología es a nivel de la columna y como enfermedad musculoesquelética y a pesar de que un juez determinó hace ya años que no era un tema que se me había originado como consecuencia del trabajo en cadena, sino que era una enfermedad crónica mía, la verdad es que la no adaptación del puesto de trabajo ha empeorado el tema de la estabilidad de la columna. Eso Opel lo sabe desde hace muchos años, he ido aportando informes médicos de la seguridad social y de los especialistas de tal manera que intentaban protegerme la espalda de tener una repercusión peor en mi patología agravada. El resultado es que en el 2019 sufro un accidente y ese accidente es el que el TSJ de Aragón ha dictaminado ahora que es consecuencia de un accidente laboral, porque la empresa sabía que me tenía que adaptar al puesto de trabajo haciendo eco de las recomendaciones de los especialistas y no lo hizo, por activa ni por pasiva. El caso de César nos llega a través de una llamada telefónica suya a CGT Aragón en la que nos comunica que tiene ingresada una cantidad en concepto de indemnización en el banco, pero que todavía no ha recibido ninguna carta de despido ni ningún tipo de notificación por parte de Opel. A los dos o tres días es cuando nos comunica que ya ha recibido un borafax. Hay, digamos, varios puntos fundamentales en el devenir de la actividad sindical que nosotros defendemos en la empresa. El primero y principal es el problema de salud laboral. La salud laboral, a lo largo de los años y de los miles de trabajadores que han pasado por la factoría, pues ha dejado un rastro importante. Ha dejado mucha gente con lesiones permanentes, fruto de los elevados ritmos de trabajo y también de la falta de estudios ergonómicos o adaptación de los puestos de trabajo a estas personas. Posturas muy forzadas, en movimientos muy repetitivos, lesiones que en un desarrollo normal de actividad humana no se suelen dar, pero que aquí se incrementan precisamente por la repetición de esos movimientos y el ritmo tan elevado al que hay que llevarlos. Hemos pasado de ser uno de los referentes en cuanto a calidad de salarios y prestaciones asociadas y tal, a prácticamente estar a la cola del pelotón en lo que se refiere, sobre todo en el capítulo de retribuciones y jornadas dentro del espectro del metal en Aragón. Durante tantos años a mí me ha tocado ser el representante, cabeza visible de la organización, estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios y luego el papel que he tenido fundamental en cuanto delegado de prevención con multitud de casos que hemos tenido, tanto de enfermedades musculoesqueléticas, como temas de lamianto, temas importantes de calado dentro de una multinacional como Opel y eso Opel no lo perdona. Se ha cuajado durante varios años y en un momento de debilidad por el tema de las enfermedades y las patologías que he tenido y que como consecuencia del trabajo en Opel se han visto además agravadas, pues a busca del momento idóneo, cerca de unas elecciones sindicales que las tenemos dentro de diez días y en un periodo de cambios importantes dentro de la fábrica con la electrificación de todo lo que es el sistema de producción de Opel. Es muy significativo que a raíz de todas esas denuncias que se han interpuesto tanto contra Opel como contra las empresas subcontratadas por la misma, se hacen los seguimientos desde la asesoría de CGT Aragón y se hacen continuas visitas a inspección de trabajo, en las cuales inspección deja, va soltando perlas y deja muy de manifiesto que es previsible que Opel en algún momento acabe tomando algún tipo de represalia contra César porque resulta una persona muy molesta por las continuas denuncias que interpone contra ellos. En toda esta lucha ha estado César presente, ha estado en las negociaciones de convenio, las negociaciones de convenio han sido cada vez más negativas, cada vez ha habido más pérdida de condiciones laborales, tanto salariales como de jornada, como de ritmos de trabajo, como de dependencia de tu propia vida privada a favor de la empresa y bueno pues desde CGT hemos intentado siempre porque ese es nuestro ADN y es nuestra manera de trabajar que esto afectara lo menos posible a los trabajadores. Bueno pues ahí es donde ha estado César y por eso César representa para esta empresa algo muy difícil de asumir que es tener una persona que es consciente de aquello por lo que lucha y por lo que pelea y que además asume el riesgo y asume el riesgo hasta el extremo de llegar a perder su puesto de trabajo. Opel en la carta de despido alega entre muchas otras cosas una incapacidad sobrevenida provocada sobre todo por múltiples bajas por enfermedad. La cuestión es que obvia totalmente en esa carta que las bajas de enfermedad en muchas de las ocasiones han sido provocadas por accidentes de trabajo, entonces no podemos considerar que se produce un absentismo ni que hay una incapacidad sobrevenida cuando sí está reconocido judicialmente que hay un accidente de trabajo, está provocado por la propia empresa y sus faltas de medidas preventivas. De momento lo que ha habido es desde luego un ejercicio por parte de toda la CGT y de otras organizaciones en manifestar el rechazo al despido injustificado a todas caras. Ha habido un fuerte espaldarazo y de solidaridad por parte de muchos compañeros en muchos territorios yendo a las puertas de los concesionarios de Opel, del Grupo Estelantis, a manifestar ese rechazo y solicitando mi readmisión inmediata. Luego hemos mantenido reuniones tanto con grupos sociales como con sindicatos, como con partidos políticos buscando ese elemento de solidaridad, esa firma de un manifiesto que podamos presentar ante la opinión pública y ante la propia empresa, ante la multinacional. En este momento vamos a lanzar un manifiesto de solicitud de adhesiones que ya en breve estará en marcha y luego lo que vamos a seguir haciendo es buscar alguna acción donde la empresa que se le intente recapacitar en su decisión. A partir de ahí, próximamente tenemos dos fechas señaladas ya en el calendario, una es a principios de febrero, la otra es en marzo. La primera es el juicio sobre mi incapacidad, la posibilidad de que en estos momentos sería de origen laboral como consecuencia del agravamiento de mis patologías por la nula respuesta de la Opel en cuanto a la adaptación del puesto de trabajo y eso ya ha sido sentenciado por el TSJ de Aragón. Y por otro lado, en marzo, estaría el tema del despido. El tema del despido, nosotros hasta ahora nos hemos, desde luego, posicionado en contra y hemos solicitado la demanda correspondiente pidiendo el nulo radical porque entendemos que lo que hay es una vulneración de derechos fundamentales. Aunque sabemos y somos conscientes de que en una situación como la que está atravesando el compañero es muy difícil mantener el ánimo y mantener el espíritu combativo, sí que hay que tener en cuenta que somos un colectivo, que estamos todas juntas, que si nos tocan a una nos tocan a todas y que todas vamos a salir a la calle a defender al compañero, sus derechos y a todos los trabajadores y trabajadoras. Desde CGT no pedimos nada. Desde CGT exigimos, porque somos trabajadores que exigen sus derechos, porque tenemos derecho a ellos, y exigimos la inmediata readmisión de César y que pueda continuar con la labor tan destacada que ha seguido, o sea, que ha estado realizando estos años. Que siga formando parte de la plantilla de Estelantis, mal que a algunos les pese y aunque sea del desagrado de muchos, pero que sin duda va a ser noticia bien recibida por los trabajadores y trabajadoras de la planta. ¿Qué pedimos? Lo único que esto sí lo pedimos es que haya cierto nivel de nobleza y de honradez a la hora de negociar, a la hora de actuar en estas situaciones, que no recurramos a lo que legalmente puede hacer la empresa o cree que puede hacer, sino que recurramos a una negociación limpia, saludable y donde el esfuerzo diario se vea recompensado en la medida que se tiene que ver recompensado, que se reparta la riqueza que se genera en los centros de trabajo como creemos que se tiene que repartir y que sobre todo no se represalie a quien por sus ideas y además haciendo gala de ellas y defendiéndolas de forma efectiva realiza su tarea. La verdad es que en estos momentos si las demandas no prosperaran y no salieran de acuerdo a los intereses nuestros, pues bueno, me encontraría en una situación en la que estoy en 50 años con una espalda destrozada por culpa del trabajo en una cadena de montaje de la multinacional y la verdad es que la situación, pues bueno, sería un poco chunga, la verdad es que sería complicada, una situación personal complicada. Pero, no obstante, no pienso en ello, me concentro en lo positivo. Creo que hay elementos suficientes, tanto probatorios como de realidad, como de certeza, que ningún juez puede pasar por alto. Entonces, entiendo en todo momento y tengo la moral muy alta en ese sentido. No soy de moral frágil, creo que se debe de seguir luchando y creo que habrá un final, creo que es satisfactorio. Nos hemos reunido todos los movimientos pensionistas, plataformas y coordinadoras de todos los territorios, y sobre todo del País Vasco, para poder presionar al Gobierno. Hemos convocado a todas las plataformas y coordinadoras. Están viniendo gente desde Valencia, caminando, y de todas partes del territorio. Nosotros lo que queremos es protestar, manifestarnos y entregar unas firmas que hemos hecho de forma presencial y además de forma digital, y presionar por los motivos que ya sabemos que es el IPC real, la no privatización, por la brecha de género, por la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, y de las 21, 2021, y de las reformas laborales de 2011, 2013 y 2021. Música Estamos hartos y hartas de escuchar por la prensa que hay por ahí pagada de que los pensionistas cobramos mucho, los pensionistas, hombres y mujeres, en este país somos nueve millones de pensionistas, de los cuales seis millones nos llegamos a mil euros, y algunos y algunas de ellas incluso cobrando dos pensiones. Dicho esto, hay que recordar también que hay casi otro millón de pensionistas que nos llegan a los mil doscientos euros, y así sucesivamente. Solamente un 10% de pensiones suben de los dos mil euros, un 10%, que normalmente son las pasivas, o sea, las que vienen de la administración del Estado. Dicho lo cual, nosotros no estamos en contra de las pensiones altas, sino que estamos en contra de que las pensiones sean miserables, porque si la Constitución española, en su artículo 50, dice que las pensiones tienen que ser suficientes, ¿qué es suficiente para nuestros señores gobernantes? 400 euros como cobran las del Sobi, con 400 euros serían capaces ellos de pagar renta, luz, agua y vivir. 540, que son lo que cobra una viuda con menos de 65 años, 720 euros que cobra una viuda con más de 65 años, 680 que cobra un pensionista con menos de 65, o un pensionista con cargas 890. Eso es suficiente. Esto no es un gasto. Gastos hay muchísimos y muchos superfluos. Esto es un derecho de la gente trabajadora que hemos cotizado durante muchos años. Cerca de 40 casi todos. Y muchos más de 40, algunos más. Y eso nos lo han estado expoliando. Lo mismo el PP que el PSOE. El gobierno que gobierne las pensiones se defiende. Estamos aquí principalmente porque el Estado le debe miles de millones a las pensiones. Lo dice el Tribunal de Cuentas, no los que estamos aquí. Entonces, principalmente exigimos la auditoría comprometida en ley, que hoy es un compromiso y una exigencia legal al gobierno, lo que el año pasado era una reivindicación. Estamos aquí también para rechazar las pretensiones del gobierno, al menos de su ministro de Seguridad Social, de alargar a 35 años, lo que hoy son 25, para hallar la base reguladora de la pensión futura. Lo que garantiza nada más que un recorte del 8% de las pensiones. Y también para reivindicar que todos los años, no solo este, todos los años, se revaloricen las pensiones con el IPC real y no con el IPC medio. Por esas cosas estamos aquí. No solo por la subida de las pensiones. Que agradecemos al gobierno que las suba un 8,5 este año, gracias a esta movilización y porque el año que viene hay elecciones. Pero queremos la misma revalorización todos los años, con el IPC real. Quiero lanzar el mensaje de que dentro de esta situación que tenemos de las pensiones, en el tema femenino, siempre las situaciones se vuelven mucho más delicadas. Porque incluso en las pensiones tenemos que, por el tipo de trabajo, las mujeres siempre tenemos pensiones más bajas. Y hay un montón de mujeres que han llegado a este momento, que se sienten tan dueñas ya de su tiempo, que quisieran tomar decisiones en la vida, que se ven sujetas a no tomarlas, por el tema económico. Cuando somos más jóvenes, por el tema de la familia, de los hijos. Y cuando ya somos más mayores, porque económicamente no puedes buscarte una independencia, ni puedes buscarte... Entonces, te vas acostumbrando, te vas acostumbrando. Y es verdad que, como en otros muchos sectores, el tema de las pensiones, a las mujeres nos castiga doblemente. Hombres y mujeres que han levantado este país, sobre todo mujeres, se dicen que no han trabajado. Yo recordaría y le querría poner cara, cara a esas mujeres de 80, de 90 años, que levantaron este país, que parieron 12 hijos, que parieron 15 hijos, que la edad de esos hijos para ir al colegio era 6 años, que les tenían que cuidar, que ya cuando quisieron deshacerse de esos hijos que se habían ido, tenían 50 años. Esas mujeres que trabajaban en el campo sin seguro, esas mujeres que trabajaban limpiando escaleras, porterías, en algunos casos, trabajos que ni estaban pagados ni cotizados, a esas mujeres, hoy las dicen que no han trabajado. Podían trabajar más, podían trabajar más, hagamos la película. No tenían lavadora, lavaban a mano, no tenían planchas eléctricas, tenían que ponerlas en el campo, no tenían los fuegos eléctricos, no tenían las placas, tenían que encender la lumbre, tenían que cuidar de esos hijos. Esas mujeres hoy dicen que no, que no tienen derecho a una pensión digna. Esas mujeres que levantaron el país. Esas mujeres, por eso hoy, aquí, una de nuestras reivindicaciones fundamentales es la pobreza tiene rostro de mujer, porque queremos visibilizar a todas esas mujeres que tienen una edad, que las tienen abandonadas y es hora de pagarles la factura que todos y todas tenemos. Ellas cuidaron a nuestros padres, ellas cuidaron a nuestras madres, ellas hicieron el cuidado y hoy el cuidado de un mayor en una residencia son de media 1.800 euros. Si el Estado tuviera que haber pagado todos esos meses a esas mujeres que cuidaron suegros, padres y hermanos mayores, no habría dinero suficiente para pagarlas lo que se las merece. Abogamos por romper el techo de cristal y desaparezca la brecha de género. ¿Qué pasa? Es que, por lo general, hay muchas mujeres que se dedican a los trabajos de la casa o a los trabajos de los cuidados y estas personas, a lo mejor, algunas pueden cotizar, otras no. Entonces, estas cotizaciones, como son trabajos tan precarios, no llegan a tener una pensión digna a la hora de jubilarse y, además, si tienen que alargar la jubilación a los 67, menos aún. Y, generalmente, esto ocurre en las mujeres y eso es lo que queremos evitar. Otra de las cosas que no veo bien es que cuando una mujer se queda viuda, le quede una miseria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es que la mujer viuda no come, no paga piso, no paga luz, no paga teléfono? Entonces, si yo he vivido con mi marido durante muchos años con una pensión que no es ni medio digna, por lo menos las viudas, que le quede esa pensión íntegra. Es lo que yo le pido al Gobierno. Ya que ellos, con sus buenas pensiones y sus buenos sueldos, no se preocupan de la gente que dejan atrás. Y que, si encima se añade que es alguien que tiene una diversidad funcional, pues ya no tiene para ayudas técnicas, no tiene para asistencia personal. Vamos, que se come la mierda. Como no tenga su familia, se come la mierda, doble, triple y lo que haga falta. Hoy estamos aquí, por supuesto, en apoyo a los pensionistas, pero también por la subida salarial, porque entendemos que para tener unas pensiones suficientes y de calidad, nuestros salarios deben ser altos. Vemos como supuestamente no gobierna el Gobierno más progresista de la historia, pero con esta inflación los salarios no van acordes con la subida real del IPC, con lo cual es lo que exigimos. Este sistema se cae, este sistema ya no se puede sostener de esta manera. Hay una media de gente trabajadora con una media de edad muy alta. La gente joven, entre comillas, de 30, 32, 33, están buscándose el primer trabajo ahora. Tenemos un montón de gente preparada que se tiene que ir fuera porque aquí no encuentra trabajo. Esto no se sostiene, esto hay que darle una solución. Hay que buscar el remedio de que la gente empiece a trabajar antes, de manera que se pueda sostener el sistema que tenemos de pensiones, que deben de ser públicas y deben de defenderse. No se les debe de meter la mano, cada vez que hace falta para otras cosas, meter la mano en el cajón de las pensiones. Lo de los 35 años de cálculo, a nosotros ni a ninguno, al que se va a jubilar ahora mismo, casi no le afecta. Pero a los que vienen atrás, imaginaros qué joven va a tener 35 años de cotización. Ninguno, ninguno. Esa es la triste realidad, que ninguno va a tener. Pero como no lo ven, vemos lo de ahora. Y las reformas siempre es el cálculo igual, 35 años. Como no lo ven, es una reforma. Nosotros que hemos visto que nos han prolongado de 2 a 8, de 8 a 25, hemos visto los recortes que ha supuesto en las pensiones de año en año. Desde el Felipe González, que hizo la primera ampliación, hasta ahora hemos visto cómo han ido recortando las pensiones. Y el total ha sido un 25% del montante de nuestras pensiones. Eso es lo que quieren hacer, porque tienen compromisos con Europa, de que el gasto social en pensiones, educación y en sanidad, sea el mismo en el 2050. Esto lo han firmado, lo tienen firmado en Europa. Que lo han mandado, como el proyecto de España, ese proyecto hasta el año 50, el mismo gasto. Imaginaros un 12,5% en pensiones dentro de 50 años. ¿Qué va a pasar? Que la vida, o una de dos, o nos matan a los pensionistas para que no vivamos tantos años, o recorta las pensiones, si no es imposible. Más claro, puede ser blanco y en botella, leche. Esto es el tema. Y decir a los jóvenes, no es una guerra entre vosotros y nosotros. Es una guerra conjunta que vosotros y nosotros tenemos que plantear para defender lo público. Si no defendemos lo público, estaremos perdidos. ¡Para la privada! ¡Para la privada! ¡Para la privada! ¡Para la privada! Ahora por mí están pagando mis hijos, los del baby boom. Que esos señores dijeron que ya somos los del baby boom, sí. Los baby boom hemos tenido babies que están pagando. Y están pagando para que nosotros cobremos. Y el día de mañana yo quiero que mis nietas paguen para que cobren mis hijos. Los abuelos, como somos, los pensionistas, no queremos tener conflictos con nuestros nietos o nuestros hijos. Porque a nosotros nos van a subir las pensiones, ahora un 8,2 y a ellos no. O no están trabajando porque a nosotros nos obligan a trabajar más años. Entonces, esto, este enfrentamiento, yo quiero que no se produzca. Por eso pedimos el IPC Real. Queremos lo que nos corresponde legalmente. Mirar con hijos, hijas, nietas y nietos. Nosotros, la única herencia que queremos quedaros es que no perdáis el espíritu de lucha porque eso os será a ser dignos y tendréis ese espíritu que con eso podréis conseguir. Mantenerle. Que no se os coman el coco. Alta la cabeza. Jóvenes, vuestros en futuro. Un saludo, sin accessibility. Un saludo para nosotros. No se os lo sufren sus principales.